Hoy vamos a invitar a mostrar los mejores juegos y los juegos que no son muy buenos. Y se quedó un poco black. Granny. Es divertido, pero más gracia lo mente malo. Como, de compu, tení mods, pero celu no. Y Free Fire. Es un juego muy divertido. No, si tú estás jugando a tu hermano, no sé quién, y querés jugar justo todavía, no se puede. Eso es lo peor. Lo segundo. Cake Booty. Muy, muy bueno, pero bebé, si tenés muchas cosas, algo te pasa y jamás te pedís meter otra vez. Eso es lo malo. Este juego, uh, está bacán. Me gusta. Técnica de empiejonaje, toro. Ah, sí, batallas. Pantame sus homidos. Es muy, muy bueno. Gana y planta eso. Y pasai etapas. Lo segundo. Rock Block. Es muy, 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 muy divertido, pero bebé, un tiempo, tiempo, ya no te da cara. Eso es lo peor. Claro, ya, divertido. Pero más o menos, no, no, así será. No sé, pero así es. Gana y cáteras divertido. A ver, ¿dónde está? Mi neca, mi neca, fue más bacán, este. Tení moda, y jugué a tomar, tomó mucha persona, tomás persona. No tenía peligro de gana, perico, todo y lo que sea. Addons. Los addons, los addons, tienen muchas cosas heridas neto. Es muy bacán, bacán. Aparecen nuevos moos, mapas, como estos. Y este juego, eh, luz, ah, no. Eh, ¿cuál era el otro juego? Este. Es muy bueno, va a ser pizza. Y divertido, pero... Tienen muchas cosas, y rápidamente. Mapas son buenos para mi. Crafgería netos. Y ahora no puedo hacer más videos. Mañana voy a subir otro video. Chao.